Ay, 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 este es mi gusto, la pereña Para mi lindo, San Martín Pérez La Trinidad, Laguna, San Miguel Pérez Para Octavio Mendoza, sí Va también, para Santa Cruz Pérez Macario Rodríguez, El Sotarral Ay, ay, ay Ay, ay, ay Las Minas Veras San José Llama a Leadobe A la Familia González Hey, ay, ay La Familia González Ahí va para Barrio del Carmen A la Familia Salvador Música 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 Música